Bienvenido a un nuevo capítulo de Gente de mi Tierra. En esta ocasión compartimos con Patricio Flores, cantautor de Rocío de la Pampa, quien nos traspasa sus conocimientos. Quédate a disfrutar junto a nosotros. Bienvenido a nuestro podcast andino, Gente de mi Tierra, que llega a ustedes gracias a los aportes de Conadi en su línea de difusión y fomento de las culturas indígenas. ¡Gracias! 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 Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Gente de mi Tierra. Hoy tengo una entrevista ilustre. Él es Patricio Flores Cayo. Toda su familia es oriunda de Pica. Y él es folclorista nortino de la fiesta de la tirana. Les puedo contar que también ha sido premiado como ciudadano destacado de Iquique. Bienvenido Patricio, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, un gusto de que me hayas invitado a esta entrevista. Creo que a veces son cosas que son importantes porque uno puede ir dejando registrados estas costumbres, estas tradiciones que año a año vivimos en la fiesta de la tirana. Y eso quiero que me cuentes. Quiero que me digas así porque no todos tenemos acceso a lo que tú tienes, conocimiento. Cuéntame, ¿cómo nace Rocío de la Pampa? Rocío de la Pampa nace más o menos en el año 1999, ya cercano al 2000. Bueno, sé que a veces es poco extraño hablar de esto, pero creo que es la verdad. Lo cuento porque fue algo que me pasó. A mí personalmente, yo esta canción la obtuve en un sueño. ¿Ya? Fue un sueño que un día en la madrugada me llegó una melodía a la mente que no me la podía sacar. Y como a las tres de la mañana me levanté, pesqué mi guitarra y me puse a componer. Y ahí hice la primera melodía y las primeras letras de lo que es hoy día el Rocío de la Pampa. Pero creo que era como un botar de mi alma algo que por tanto tiempo había estado viviendo. Que es todos los años asistir a la fiesta de la madre de nosotros, de la Virgen del Carmelo. Y también un poco porque siempre estuve bien cercano a lo que son los cantos. Yo soy bailarín de la Sociedad Religiosa de Bailes Chino. Pero a mí me entregaron, cuando nací me entregaron los pies de la Virgen como chuncho. Yo bailé en la Sociedad Religiosa Chunchos del Carmelo, en donde bailaban mis padres, mi madre y mi padre. Los dos bailaban. Y yo soy la segunda generación. En estos momentos, como chuncho, estamos en la cuarta generación. Y eso, un poco también inspirado en lo que eran los cantos, en buscar también la funcionalidad del ritual de los cantos y de los bailes. Porque en la Tirana, el ritual de canto parte de la Cruz del Calvario, que es el canto tradicional, que es el campo natural. Donde se atraviesa toda la calle General Ibañe, hasta llegar a las puertas del templo. Y ahí empieza el canto de entrada. Los permisos que se le piden a la Virgen para poder entrar al templo y para poder empezar a participar y avanzar en la fiesta. Como también el canto de las buenas noches, el saludo que se le hace. Y el canto que se le hace también al Señor, al Jesús Nazareno. Y involucrado también con los cantos que son los cantos de la procesión, los cantos del Alba. Y el canto de despedida del pueblo. Entonces, creo que ahí se fue manifestando mi don que me dio el Señor. Porque empecé a crear. Después de Rocío la Pampa empezaron a salir muchas canciones. Al primer baile que yo le compuse, un baile grande, a los Samos del Carmen. El caporón en ese momento que ahora no está con nosotros, que está fallecido, Carlos Apasa. Él me pide que lo componga a ellos. Entonces, ahí parte, como le digo yo, un poco empiezo a trabajar en estas tradiciones, en esta tradición que tienen los bailes religiosos. Oye, mira, te iba a, ¿cómo se llama? A decir que en un inicio tú me dices cuándo nace. Y uno tiene la impresión de que Rocío de la Pampa es de mucho tiempo más atrás. ¿Por qué? Es una canción que ya está en el inconsciente iquiqueño. Entonces, como que uno le siente que lo ha escuchado toda la vida. Claro. Mira, igual quería recalcarte que el canto del Rocío de la Pampa ha tenido alta trascendencia en todo el norte. Incluso yo creo que en Santiago siempre se está cantando el Templo Motivo de Aipú. Y también se ha cantado en España, Italia. Ah, mira. Claro. Hay unos coros que han interpretado. Y, bueno, en la universidad, en la USACH, también hubo un arreglo de unos maestros que lo hicieron en Santiago. Entonces, ha recorrido hasta estas cosas. Porque, si bien es cierto, el Rocío de la Pampa está tradicionalmente basado en el salto de Tirana. Pero hay muchos músicos y maestros que se han atrevido a hacerle, no un cambio, sino que a tocarlos, como les comentaba, como en la orquesta filarmónica. Y ha dado para todo eso. Oye, qué importante. O sea, es un legado que tú dejas también. Claro, o sea, estoy dejando algo en la historia. Y creo que eso es importante. Eso es lo impagable. Y eso me lleva a pensar de que la fiesta de la Tirana es una fiesta que trasciende fronteras. Y uno, esto lo ha hecho, si bien es cierto, para la misma fiesta, pero ya ha sido tanto la bendición que ha tenido la canción que se ha ido esparciéndose a otros lugares. También me llama la atención cómo me cuentas que nace este primer verso, esta primera melodía que tiene que ver con tu amor también a La Patrona de Chile. Claro que sí. Claro que sí. Y este tema yo lo compuse y todos los años, en el mes de enero, se hace un encuentro caporal en cada ciudad de la Federación de Bailes que asiste a la Tirana. Y ese año le correspondía a Calama. Y yo fui con mi canción a Calama, la canté, y ahí partió lo que fue, lo que es en este momento el Rocio de la Pampa. Se empezó a cantar en todos los lugares y tuvo una aceptación, pero terriblemente grande al principio. Apenas la canté, a la gente le gustó, y se le hicieron parte de ello. Es que es parte de Iki, es parte de todos los peregrinos. Claro que sí. Oye, tú me nombrabas algo de que la Federación de los Bailarines es uno, yo, por ejemplo, desconozco mucho lo que tiene que ver con los bailes. Tú no eres, pero... Claro, mira, lo que pasa es que en los bailes religiosos hay un ente el cual agrupa a los bailes de cada región, o sea, de cada ciudad. Acá en Iquique nosotros tenemos cuatro asociaciones, porque Iquique es uno de los lugares con Antofagasta que tienen más bailes religiosos. En Antofagasta creo que son cuatro también. Y en cada ciudad, como te digo, en Antofagasta, Calama, Tocupilla, María Elena, hay asociaciones. Y esas asociaciones se agrupan en un solo ente que es la Federación de Bailarines Religiosos. Ya, y es ahí. ¿Dónde tú vas con tu... o lo que te pide la gente de por favor, mira, Patricio, quiero ver esta canción para mi baile? ¿Es así? Claro, o sea, de hecho, mucha gente se comunica conmigo por intermedio de otras personas que lo he compuesto ya. Entonces, o ahí me dicen que comentan ellos cuando hacen sus... Le cantan a la Virgen, le escuchan las canciones y la encuentran bonita y le preguntan quién se las hace y ellos ya me recomiendan para otras personas para poder componer. Porque también de esto vivo también de lo que es la composición. Ya, ¿es difícil ser cuanta autora aquí? Claro que sí, mucho. ¿Sí? Mucho. Ya. Mucho. Mira, oye, y por ejemplo, ya, tú me dices que se acercan a ti los bailes, te dicen, cuéntame, mira, quiero ver más o menos para allá. ¿Tú con tu experiencia de bailarín cuentas para poder desarrollar tu música? Claro que sí. Un poco también tomando en cuenta qué baile es. Si es un baile gitano, ellos tienen un historial. Entonces, yo siempre olvido al caporal del baile que me haga un historial de lo que es su baile. La fecha de fecha de fundación, de dónde vienen, de qué partes son, porque hay muchos bailes que son de la pampa. Entonces, ahí voy yo creando lo que es la música y los versos, la canción, un poco para darle una identidad a ellos como baile religioso. Oye, qué interesante eso, me gustó, porque igual es un poco de poema, de escribir poema. Bueno, al fin y al cabo las canciones están escritas en versos. Claro que sí. Claro que sí. O sea, de hecho, esto todo se relaciona en eso, en la evidencia que uno ha tenido y que tiene todos los años en la fiesta de la tirana, que es una evidencia muy especial. Sí, algo muy tremendo, algo muy bonito. Quizás en estos dos años que no hemos tenido fiesta fue muy difícil afrontarlo, pero las cosas suceden por algo y creo que lo fundamental de todo es que uno no ha perdido la fe y la fe todavía la tiene intacta. Me imagino que están, pero ya desesperados por ir a la tirana. Claro que sí, o caiga fiesta como tiene que ser. Como tiene, claro. Oye, y cuéntame, ¿qué se viene para Patricio Flores en adelante? Mira, yo quisiera en el fondo también un poco trabajar con la gente nueva, la gente, los jóvenes. Dejar este legado a los jóvenes como parte de ellos para que esto no se pierda porque la fiesta de la tirana, aunque usted no lo crea, es un fenómeno. ¿Por qué? Porque es una de las fiestas religiosas más grandes de Chile. Y punto dos, porque todos los cantos que se hacen en la fiesta de la tirana son propios del santuario. No sabía. Claro. Bueno, con diferentes autores, pero son todos cantos que se han ingresado al cantoral del santuario de la tirana. Ya, ¿cómo es eso? No entiendo. Hay un cantoral donde se cantan canciones. ¿Cómo registró ese cantoral? No, porque ese cantoral viene hecho en un tríptico, que es donde están las canciones que se cantan más en la tirana. Ya. El Bailarín del Silencio, el Rocio de la Pampa, la Reina del Taparugal. Entonces, todos esos cantos, o sea, la fiesta tiene esa diversidad de cantos y siendo que en otros lugares no lo hay. ¿Y todos son propios? ¿Todos son autores iquiqueños? Claro, iquiqueños, claro. Claro que sí. De nuestra idiosincrasia. Qué bien, qué bien. Y esto de trabajar con los jóvenes, ¿te refieres a, por ejemplo, con los mismos bailes? Sí, sí. Sería importante trabajar con ellos porque en el fondo esto es un legado que tiene que permanecer, como te decía en el tiempo, para que siempre hayan canciones en la tirana. Nunca falten canciones. Siempre esté la creación presente y que si eso se haga palpable, que los jóvenes tengan la oportunidad de poder escribir y de poder difundir lo que ellos hacen, su creación. Oye, y por ejemplo, ¿tú no conoces o te juntas con las demás personas que son los que escriben para sus bailes? Muy poco, ¿no? No, casi nada. Es muy poco la gente que hace este trabajo. No, es muy poco. Muy poco. No todos tienen el don y como te digo, de un millón sale uno. Oh. Claro. No es algo que se esté siempre incrementando, sino que son casos excepcionales. Mira, oye, ya sabemos que la idea es que los jóvenes vengan y se pueda hacer algo, conozcan y vayan a buscarte para poder tener esto. Es complicado, eso sí, porque no todos tienen el don. Tú mismo lo dijiste. Claro que sí, claro que sí. Por eso es que hay que trabajar, hay que ir haciendo talleres donde uno pueda ir enseñándoles ciertas técnicas que uno aprendió como autodidacta. porque yo soy un autodidacta. Entonces, toda esa experiencia que uno ha tenido en lo que es la composición, puede transportársela a ellos porque es fundamental, como le digo, que se vayan haciendo nuevas creaciones y hay gente que tiene mucha buena expresión para poder escribir, para poder hacer letras y a veces le faltan la melodía. Entonces, ahí se podría trabajar. Es un trabajo que hay que hacer y que en el fondo también hay que organizarlo. Entonces, en eso quedamos en el debe, en poder ver, hacer un taller, hacer algo donde los jóvenes quieran participar para hacer más. Bueno, peregrines hay mucho. Claro. Peregrinos, oh, latinoamericanos tenemos mucho. Bailarines también. También. Oye, quiero que me cuentes un poquito también de tu experiencia como bailarín en la fiesta latilana. Muy bella, muy bella. Yo tengo muchas cosas que me han pasado, me recorrí como bailarín y una de las cosas más profundas que me ha tocado vivir en la fiesta latilana cuando bailaba en el baile Chuncho del Carmelo. Yo en ese tiempo tendría ocho años, nueve años y una bailarina del baile Chuncho en la fiesta latilana en el día 14 de julio recibe una parálisis en la mitad de su cuerpo. Recibe una parálisis que ha traído en cámar no podía moverse y el caporal de nuestro baile lo saca el día 16 cuando se está haciendo la misa y campaña en la tirana. Se está haciendo la misa y lo hizo entrar a la iglesia y llevamos a la bailarina de la cual te estoy contando, una compañera de bailarina, la llevamos a la iglesia porque no se podía mover, la llevamos en brazo, el caporal la llevaba en brazo y de rodillas la encheramos a la iglesia. Y fíjate que ese mismo día en la tarde ella se mejoró y andaba corriendo y jugando con nosotros. No te puedo creer. Claro que sí. Y un testimonio real. Un testimonio real. Entonces, de muy temprano que empiezan a aparecer toda esta grande dimensión que tiene la fe y como te digo, o sea, después me retiro del baile chuncho y pasan dos años y ingreso al baile chino. El baile chino me llamó mucho la atención por su ritualidad, por su por su baile tan de tierra. porque si tú has visto el baile chino nosotros tocamos las flautas, tambores, tenemos la bandera, donde la bandera o canta, en lamentos hacia la virgen y eso me llamó mucho la atención del baile chino. Así que ingresé y estoy hasta toda la actualidad en la Sociedad Reyes del Baile Chino donde también le he compuesto al baile, tuve que componer el himno a los 100 años, el canto al cacique y también a veces ayudo mucho a las banderas para adquirir las canciones de los cantos que nosotros cantamos la virgen. Oye, Patricio, ¿alguna vez alguien te ha dicho que tú inspiras tranquilidad, paz? Porque tú eres como una persona que no sé, tu hablar, tu forma de expresarte da uno tranquilidad, te lo habían dicho. y fíjate que no muchas veces soy así, a veces también me pongo mero testarú. Ah, pero todos su masito tenemos algo de testarú. Mira, creo que esta paciencia que tengo yo es parte de mi humildad. Creo que todas las cosas que el Señor me ha entregado lo recibo con todo mi corazón y con harta humildad. Porque como te lo decía antes, yo por todo lo que tengo y todo lo que he hecho tendría además para estar buscando protagonismo y no soy así. No me gusta el protagonismo, al contrario, me gusta pasar desapercibido muchas veces porque encuentro que el mensaje lo entrega uno, pero el mensaje lo alimenta el Señor. El Señor es el ente, el Espíritu que a nosotros lo va fortaleciendo cada día para ir llevando una paz interior, la paz que buscamos. Oye, yo me siento más que orgullosa de poder compartir contigo y de haber compartido contigo. Quiero agradecerte porque no tenía el agrado de conocerte y considero que es súper importante para la comunidad equiqueña saber mucho más sobre lo que es nuestro, saber mucho más sobre lo que pasa con nuestros bailes, con nuestra música. Con nuestras tradiciones porque la fiesta de la Tierra es una tradición nuestra de los equiqueños, los nortinos, del norte grande donde todos los años se manifiestan se manifiesta la alegría y se va a danzar con todo el alma y la fiesta como te digo es un fenómeno, un fenómeno que muchos no lo tienen. Muchas gracias Patricia. Muy amable, gracias a ti. Los dejo invitados entonces hasta un próximo capítulo. Chao. 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 Gracias.